Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, chavales, os traigo un vídeo en el que principalmente os quiero hablar de una nueva aventura que quiero empezar en el canal. Una Liga Master en el PS 2019. Sí, una Liga Master. De hecho, estaba esperando con ansias el nuevo DLC 2.0, básicamente, para ver si habían mejorado la jugabilidad offline. Y sí, lo han hecho. Ahora se disfruta muchísimo el offline del PS 2019 y la verdad que, oye, pues mira, me ha entrado ganas de empezar una Liga Master. Aparte de eso, también he de deciros que la versión de PC me mola mucho, ¿vale? Como bien sabéis, hace muy poquito me compré el PS 2019 en PC y le puse unos parches en el cual modifica los marcadores de todas las ligas, las copas, la Copa Libertadores, la Champions y demás. Y es que es otro juego, mola mucho. Entonces, pues ya ves tú, se junta todo y es una gozada. Por eso, me ha motivado y tengo ganas de empezar una Liga Master. Entonces, chavales, este vídeo es muy importante porque vosotros vais a decidir dónde voy a empezar la Liga Master. Si en Sudamérica o en Europa, ¿vale? Ya está. Sudamérica, Europa. Esto ya vosotros lo decidís. ¿Cómo? En la descripción, muy importante, en la descripción de este mismo vídeo tenéis un enlace en el cual os llevará a una web para que podáis votar. Y ya está, pues tenéis unos cuantos días. Yo calculo que en una semana más o menos ya podré empezar esta serie en el canal. Si queréis comentar también dónde os gustaría que jugara la Liga y el equipo, lo podéis comentar. Pero he de deciros que tanto Sudamérica como Europa lo tengo casi decidido. Tanto la Liga como el equipo, pero no voy a decir nada, ¿vale, chavales? Así que, pues eso, tenéis unos cuantos días. Vosotros vais a decidir dónde empezar, ¿vale? Y a ver qué pasa, ¿vale? A ver si hay suerte, si se os mola y... No sé, podemos llegar lejos. Así que, chavales, quiero aprovechar este vídeo porque ahora vais a ver... Bueno, porque he jugado antes a MyClub. He contratado un nuevo director técnico para cambiar un poco la formación del equipo. Y, bueno, pues quería enseñarlo en este vídeo, ¿vale, chavales? Así que, bueno, dicho esto, pasamos a MyClub. Hola a todos, bienvenidos a MyClub en el PS 2019. No soy Loquendo, soy Surfer9x. Bueno, chavales, hoy voy a contratar un nuevo director técnico. Como bien podéis observar, como ya sabéis, tengo a Klopp con esta formación 4-3-3. Madre mía, qué equipazo, señor. Pero voy a contratar otro con una formación 4-2-2-2, que estaría bastante bien. Así que, a ver qué tenemos. Ancelotti. Me gusta Ancelotti. Me gusta Ancelotti. Míralo, qué guapo es, hostia. Ancelotti. Sí, señor. ¿Cómo juega Ancelotti? Ahí estáis viendo. Estilo de ataque, posesión, creación, pase corto por bandas, flexible. Ancelotti. Viva Ancelotti. Los del Madrid, te amamos, Ancelotti. Ofrecemos un contrato. Perfecto. Vale, 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 vale. Tampoco vale mucho, entre comillas. Lo que no entiendo es por qué siempre con monedas. Siempre con monedas. Añadir a plantilla. Vamos a añadir a plantilla. Espíritu de equipo. Esto hay que aumentarlo todo, tío. A ver. Vamos a mejorar a familiaridad. A 96. Vale, perfecto. Y ahora la organización para que podamos subir el espíritu de equipo. Yo creo que con 5 está bien, ¿no? Pues va a ser que no. Un poquito más. Tenemos gastos de 746. Ay, tío. Por poco. Por poco, tío. Tengo que quitar a peña. A ver. ¿Quedaría así? Ronald. Un momento. Estoy grabando, ¿no? Sí. Ronald. A ver. O sea, Cristiano Ronaldo. Lo que pasa es que me ha hecho gracia que... Mira, Cristiano Ronaldo. Ronaldo, Messi, Ronaldinho. Perfecto. Ah, los gastos. Hay que bajar. Pues tengo que quitar... Es que quiero a Ronaldinho. A ver. Podríamos quitar a... Vale, vemos aquí a Jordi Alba. Y... A ver... ¿Cómo podemos hacer? Ponemos a Godín. Que sí, que sí. No lo sé. No lo sé. A ver, Carvajal. Se me queda en 32 con Carvajal. No está mal. Podemos quitar a Güero. Es que... Es que Vieira, tío... Voy a Rakitic. O a Casemiro. Y quitar a Vieira. Y poner... Pues... Marquinhos. Marquinhos. O sea, Sterling también. Bueno, tengo a Centra... Bueno, tengo aquí a... Es que tengo a Mbappé. Agüero no me... No me acaba de convencer a Agüero. Pero bueno, ponemos... Vamos a quitar a Vieira. Vale, hasta que no consiga más... Más gastos. Pues no podré poner equipo Super Mega Ultra Top. Así que podríamos poner aquí entonces... Venga, va. Es que me gusta Sterling, tío. Venga, ponemos a Sterling. Y ya tenemos 64 de espíritu de equipo. Claro, si entrenamos... Tengo 7. Vamos a ponerlo a tope. 7. A ver. ¿Cómo nos quedamos? 70. 77, tío. Bueno, nos queda bastante aquí jugar bastantes partidos, eh. Entonces, a ver, echamos un vistazo. A organizar un poco aquí el asunto. Neymar con 93. Lo avanzamos un poco. Y Ronaldinho también. 87. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Está bastante bien. Carby. Untiti. Vale. Tres tecnen en la portería. Bueno, no está mal, chavales. Es un equipo que esto parece más el Barça-Madrid. Bueno, tengo Madrid también. Y PSG. Pero bueno, es que claro, tengo jugadores bastante tops. Y claro, bueno, de la Juve. Pero bueno, que ya me entendéis. ¿Qué me hace más ahí? Y... ¡Gracias! 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 Gracias.